Buenas tardes compañeras en estudio, amigos televidentes, efectivamente desde las 8 horas 30 empezaron a llegar tanto dirigentes indígenas como representantes del gobierno nacional para finalmente reinstalar la mesa número 7 de seguridad, derechos y justicia. Esto luego de que se analizó ya la propuesta del gobierno. Sin embargo, los representantes del sector indígena aseguran que este documento en sí no contiene respuestas a sus pedidos. Nosotros les hemos preparado un reportaje al respecto, veamos. Con el propósito de analizar la respuesta del gobierno nacional frente a cuatro temáticas relacionadas con la seguridad ciudadana, fue como se instaló este jueves el segundo día de la mesa de seguridad, justicia y derechos. Los dirigentes sociales aseguraron llegar preocupados, pues señalan que la documentación entregada es evasiva. Son copia y pega, de algunos artículos copian y pegan y así, entonces no hay una respuesta contundente, entonces eso es total son 42 ojos. Pero no quiere decir, en 42 hojas no dice mayores cosas ni da una respuesta. Ese documento contiene una especie de informe de actividades, de informe de gestión. Hay muchos temas que conocemos que por responsabilidad de los funcionarios tienen que ejecutar por ley. Esta mesa cuenta con cuatro ejes temáticos, seguridad ciudadana y derechos humanos, personas privadas de la libertad, violencia contra la mujer y garantía del derecho a la resistencia. En este último punto, el sector indígena pide la paralización de la criminalización de la protesta y que se revisen los 408 procesos por las manifestaciones de octubre de 2019 y junio de 2022. Hemos pedido la revisión absoluta caso por caso y que también, como les había mencionado el otro día, que son sentenciados por cosas que realmente no cumplen en los diferentes casos. Y entonces algunos ya están pagando las penas, pero no hay argumento para que puedan cumplir esta pena. También se instaló la mesa de derechos colectivos. Esto luego de que este miércoles en la tarde se firmaron seis acuerdos dentro del tema de educación intercultural bilingüe, otorgándoles, por ejemplo, independencia administrativa, técnica y pedagógica a este sistema. El 100% de los pedidos originales de los pueblos y nacionalidades presentados a través de las tres organizaciones fueron aceptados, acordados por el gobierno nacional y se les ha entregado una forma para ese cumplimiento. La reunión este jueves continuó con los tres puntos restantes, consulta previa, libre e informada, justicia indígena y autodeterminación de los pueblos indígenas. Hay instituciones que exigen que las comunas, comunidades, pueblos y nacionalidades, si no tienen personería jurídica, no pueden ser acreedores de proyectos. Comunas y comunidades no necesitan de una personería jurídica para ser titulares de derecho. Con dos días de desarrollo en la mesa seis y siete, restan tres días más para que concluyan su trabajo. Se espera que en horas de la tarde, en unos minutos más, se reinstale la mesa técnica de focalización del subsidio a los combustibles, mientras que el trabajo en la mesa seis y siete de derechos colectivos y de seguridad, justicia y derechos se extiende aproximadamente hasta las seis de la tarde. Es lo que les podemos compartir al momento. Regresamos con ustedes a Estudios. Una excelente tarde. ¡Gracias! ¡Gracias!